En diferentes partes de la ciudad se vienen desarrollando operativos de tránsito en los cuales se están verificando si todos los conductores que transitan en las vías de Cartagena portan licencia de conducción. El operativo también se concentra en los vehículos tipos motocicletas que se estacionan frente a las zonas bancarias. Además se revisa si las motocicletas tienen SOAT o seguro obligatorio. Por parte de la policía se realiza la respectiva verificación de antecedentes. Este tipo de controles coayuda en el tema de la seguridad. Los operativos se han desplegado en los ejecutivos La Castellana, Bomba del Amparo y se extenderá en diferentes zonas. Durante este proceso se han inmovilizado más de 600 motocicletas.